¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya te arrepentiste que no te ingresas conmigo y yo ya no me quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando, ya me olvides de ti Ahora ya me buscas, hasta el rato me llamas Se me suena mi teléfono, yo ya vivo feliz Al ir con mi familia, no vuelvas a molestarte Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste Y me vienes buscando, ya me olvides de ti Ahora ya me buscas, hasta el rato me llamas Se me suena mi teléfono, yo ya vivo feliz Alegre con mi familia, no vuelvas a molestarte ¡Adiós! ¡Llegando a la que estoy arriba de esa torre! ¡No te vayas a caer! ¡Pero de la cantana, se lleve la campana! ¡Adiós! ¡Pero de la cantana, se lleve la campana! ¡Adiós! ¡Amorio, rico! ¡Adiós, de la cantana, se lleve la campana! ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Uuuh! ¡Habien anocheciendo! ¡Habien anocheciendo! ¡Habien anocheciendo! ¡Habien! ¡Gracias! ¡Gracias! Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó en aquellos tiempos, tuvo varios amores, tanto daño ya le hicieron Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó en aquellos tiempos, tuvo varios amores, tanto daño ya le hicieron No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces, ven que lo hicieron así, ¡ay qué triste verdad es mío! No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco hoy fueron tres veces. Si no fueron cuatro veces, ven que lo hicieron así, ¡ay qué triste verdad es mío! Ahora vive feliz, gritando como una estrella, con su lindo y nuevo amor. La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a hacerse lo mismo. Ahora vive feliz, gritando como una estrella, con su lindo y nuevo amor. La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a hacerse lo mismo. ¡Recos niños! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Recos niños! ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Y te has venido en el sabor de los navidades! ¡Sobre! ¡Así te encantó! ¡Ajo, chí! Una amiga mía, tristemente me contó, me contó, me contó triste vida. Y lo que pasó hace los tiempos, tuvo varios amores, a su pleta en el jardín. Una amiga mía, tristemente me contó, me contó, no hice vida Y lo que pasa es que en los tiempos, tuvo varios amores, en total ya le hicieron No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces, de que me hicieran así, ay que triste verdad de Dios No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces, de que me hicieran así, ay que triste verdad de Dios Ahora vive feliz, brindando como una estrella, lo sonido y llevamos La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, se vuelve a sentir la audición Ahora vive feliz, brindando como una estrella, lo sonido y luego amor La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, se vuelve a sentir lo mismo Dado a nosotros este detalle De venir a cantarle a la vivencita, a la vivencita, a la vivencita, a la vivencita de las Candelarias Muchas gracias, muy agradecido por ustedes, a los mayordomos y a todos los encargados de la iglesia De verdad muchísimas gracias por facilitarnos la luz para que nosotros pudiéramos estar trabajando con todos ustedes Muchas gracias, muchas gracias, vamos a mandar dos temitas más y nos procedemos a retirar De este mes, vamos a mandar dos tembus o el temblor que nos汲amos con todos ustedes que había ocurrido, sin agradecimiento de eso. En los botazos tres pagos, municipio de Altafondo, mandaron a Simón Blanco, para que fuese un escudo. Su madre se lo decía, y cuando bailó fue saliente. Y si el mal le contestó, madre no se está cobarde, para que cuídense tanto, de un hermano que se tarde. ¡Eso! ¡Buenos! ¡Aquí! ¡No te van a ser ríos, no te van a ser señores! ¡Claro! ¡Y no! ¡Amigas! ¡Seguiré! ¡Y eso es! ¡Seguiré maestro Julio! ¡Gracias! 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 Esta la mañana, hoy me tengo saludable, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que desde el nacido nacieron todas las muertes, en la pila del patrismo cantaron los dulceños. La noche amaneció, la luz del día nos dio, levantarle mañana y la creencia amaneció. La noche amaneció, la luz del día nos dio, levantarle mañana y la creencia amaneció. La noche amaneció, la luz del día nos dio, levantarle mañana y la creencia amaneció. La noche amaneció, la luz del día nos dio, levantarle mañana y la creencia amaneció. La noche amaneció, la luz del día nos dio, levantarle mañana y la creencia amaneció. La noche amaneció, la luz del día nos dio, levantarle mañana y la creencia amaneció. La noche amaneció, la luz del día nos dio. La noche amaneció, la luz del día nos dio, levantarle mañana y la creencia amaneció. El campanita en el can Colonario, les deseamos muchas, rehusa... ¡Realizidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!